hola hola bienvenidas a un nuevo vídeo de compra de despensa mensual chicas yo les voy a platicar algo que me ha pasado últimamente en las compras que no les había dicho ustedes se acuerdan que hace unos meses yo iba a hacer la despensa con mis hijos yo tengo cuatro hijos chiquitos entonces me los llevaba a la despensa y se acuerdan que en una ocasión ya me robaron un bote de pintura con el que iba a pintar mi casa me lo robaron por estar este pues distraída checando cosas que iba a comprar cuidando a los niños y es que luego cuando uno va así al súper con los niños es que miren que se tiene que partir uno en varias de estar checando los niños checando lo que van a comprar estar checando precios y cosas así entonces hace meses yo tomé la decisión de ahora que fuera a hacer la despensa iba a ir sola bueno a veces con mi esposo pero este dije más que nada por seguridad por seguridad de que no me roben mis cosas por seguridad de los niños y si obtuve eso al menos ya están más seguros en mi casa yo pues estoy cuidando las cosas que tengo o sea que ya tengo seguridad de que no me van a robar nada y otra cosa que yo no había pensado pero que se dio por consecuencia es de que hago mejores compras chicas ahorita que no estoy llevando los niños a hacer el súper me doy tiempo para estar checando los productos que voy a comprar pero también voy a estar este bueno estoy checando diferentes marcas es por ejemplo si voy a comprar un kilo de arroz entonces checo a ver si hay alguna promoción de algún arroz diferentes marcas que manejan diferentes precios diferente gramaje porque luego vemos que un arroz en 20 pesos y nada más es de 750 gramos no o un arroz de 23 pesos y es de kilo entonces a ver cuál me conviene el de 20 o el de 23 no pues que lo de 23 entonces ahorita sí es siento que he estado comprando mejor siento que he estado administrando un poquito mejor el dinero y he estado comprando mejores cosas para mi despensa bueno chicas pues miren aquí ya tengo las bolsas de todas las compras que estuve haciendo es en esto me gasté mil 600 pesos y todo lo que ustedes ven aquí es una compra para un mes de cada cosa que yo les muestre me tiene que durar un mes miren por ejemplo estas servilletas servilletas un mes y ya saben que yo de aquí de mi despensa mensual este compro estos productos así como básicos abarrotes básicos productos de higiene personal productos de limpieza para la casa y una que otra cosa que le puedo meter que puedo ahorrarme en la organización del gasto también pero este pues si esto me tiene que durar un mes y ya saben que yo aparte tengo mi gasto semanal de mil 400 pesos y ya de ahí compro lo que es este verdura fruta carne pollo leche huevo tortillas lo que vaya ocupando cada semana miren pues primero tengo este jabón que es el que yo ocupo para la ropa oscura les digo que es para un mes de éste estuve trayendo tres aquí están estos tres de harina de trigo está yo la cupo para hacer bueno siempre tengo el propósito de querer hacer algún pan o también para las crepas para los hot cakes porque yo no compro harina que es preparada para hot cakes si yo quiero hacer hot cakes los preparo desde cero con harina de de ésta y de éstas y estuve trayendo tres una aquí está otra dos y aquí está otra tres miren de estas tres para un mes esto también no es por si en un día en el mes quiero hacer tortillas gorditas sopes o tlacoyos pues es ésta el otro día me preguntaron que dónde compraba está pues ya compré en el ahorrera o en el walmart ahí la venden nada más que si hay que buscarla porque no la ponen mucho a la vista a la vista pone la otra más seca de maíz de maíz creo un blanco o amarillo y ésta casi no fíjense que yo no es que me agrado tanto para las tortillas porque como que no está muy molida sale mejor la de la tortillería pero pues digo hay para alguna emergencia pues tengo ésta también estas servilletas ya ven son de cuántas servilletas traen ni me fijé y miren y lo traía así aquí cuatrocientas servilletas también compré esta sal rosa esta la que puso yo para mi salero cuando cocino yo uso sal de grano pero para el salero que nos preparamos no sé por ejemplo una fruta con tantita salecita y limón o algo que le quiéramos poner sal que le faltó sal a la comida y le queremos espolvorear un poquito de sal yo tengo ésta que es este sal rosa del himalaya costó veinticinco pesos es de cuatrocientos tramos y pues ésta no me duró un mes ésta si me dura como unos cuatro o cinco meses también traje estas toallas sanitarias éstas el yo las compro que son más económicas la saba es más un poquito más costosa porque es más delgado y es más cómoda pero esa la compra nada más cuando agarro ofertas la saba o la always agarro ofertas y es así como la compro pero si no ocupo ésta esta es nocturna y también compré la otra que es este regular traje este paquete de galletas mexicanas que trae dos cuatro seis siete este sí creo que si no va a durar bastante es de casi un kilo miren este traje de galletas este pues para tomar con leche con atole con licuado con café éste pues para ahí para un antojo son éstas de galletas también traje éstas que son canelas también tengo éstas que son marías y también traje éstas que son de chispas de chocolate esto me tiene que durar un mes pero no creo yo siento que me va a durar un más ah porque también se acuerdan este que les mostré de unas compras que hice en el 3b y compré galletas de animalito también entonces ahí tenemos bastantes de estas galletitas pues ahí para el antojo verdad pero les digo que bueno ustedes ya saben que yo no les doy tanto de esto a mis niños pero pues para tener ahí y también porque luego si se antojan y luego comprarlas en la tienda sale mucho más caro entonces compré éstas pero si las tengo muy reguladas la verdad también ésta pasta dental ya saben que es para un mes son dos cremas dentales y nada más compré una porque ahí tengo dos entonces con cuatro si me alcanza para el mes creo que el mes pasado compré dos o tres y al final de cuentas me sobró entonces cuando me sobra ya nada más le acompleto o si no pues no compro también este papel aluminio y compré el mes pasado pero éste si lo gaste porque hice pescado empapelado pero este mes tengo ganas de hacer como un pollo como michiote o algo así y no sé si lo vaya a hacer en papel aluminio y dije no pues me lo traigo por si acaso esta lechera este es para un postre por eso la traje así en la tita para tener la medida porque en los postres ya sabemos que es una lata de leche condensada una lata de leche evaporada o así ya está la medida y compré otra que es un poquito más grande pero dije me llevo ésta nada más para la medida sal para cocinar ya saben que yo cocino con esta sal de grano y ahora traje esta de la fina de 750 gramos también traje este jugo sazonador magui este más que nada lo usamos cuando si en caso de que hagamos salitas o también cuando compramos papas cuando compramos papas fritas a veces éste pues nos gusta prepararlas con ésta con salsa inglesa con valentina con tajín con limón y hasta se me antojaron por eso tengo éstas traje también un queso amarillo de éste de la marca horrera es de 16 rebanadas este lo traje pues luego para hacer pelis con mis hijos para ver películas bueno al menos hoy porque hoy fíjense hoy es primero de mayo y los niños no tuvieron clases entonces a lo mejor nos ponemos a ver películas porque tenemos contratado el netflix y luego ahí vemos películas de éstas traje 5 a ver si por ahí salen las otras ahora sí me acordé de traer los frijoles de la emergencia mire y nada más traje 2 porque dije no que si me traigo más voy a hacerme más floja y no voy a poner frijoles porque voy a pensar que ahí tengo de estos y dije no me llevo dos para el mes tengo chance de cada 15 días este que se me olvide poner frijoles o descongelar frijoles entonces por eso nada más traje éstos 2 a miren ésta es la lechera que les digo que compré de 670 gramos la traje así en bolsita mire este es que también tengo otro como recipiente que vienen un plan una botellita blanca que viene igual de la lechera y nada más es para rellenar y dije pues me traigo ésta y nada más para rellenar el otro topercito traje también éste que es como tajín de la marca valentina yo he probado el tajín nada más que si se me hace ya más caro he comprado el que es de la marca urrera pero entre el de la marca urrera y éste a mí me gusta más éste y sólo es ligeramente más caro que el de la urrera ligera como dos o tres pesos entonces dije no pues mejor me traigo éste éste de la marca valentina sabe bien rico y ahora quise probar esta salsa que es salsa guichol vamos a ver qué tal sabe porque la he visto por ahí en algunos vídeos y digo hay como que se me antoja probar esa salsa también traje estos purés para hacer espagueti fíjense que yo siempre hago siempre hacía mi espagueti con jitomate cebolla o así normal todo verdad pero una vez que usé uno de éstos quedó más rico entonces digo es que casi no me gusta comprar esto porque éste se me hace como si fuera el nor suiza o algo así o sea que se puede sustituir por algo más natural verdad como hacer un caldillo de jitomate o el nor suiza ya saben que yo siempre tengo caldo de pollo congelado pero si sabe muy rico poniéndole el puré de tomate entonces ya cuando hago el espagueti pues licuó el jitomate cebolla y así todo normal pero ya no más la base una cajita de éstas y sabe más rico este a veces lo voy a hacer así con todo natural o a veces y ponerle éstas porque si quedan más rico con puré de tomate de éstas traje tres pero por ahí ha de estar la otra aquí salió otra pasta y de gelatinas traje varias estaban a 10 pesos cada una y ahorita con los calores pues si se antoja una gelatina así fría y traje de varias miren de piña de fresa traje un sabor nuevo que es este miren de piña coco lo vamos a probar a ver apenas lo voy a probar a ver qué tal sale traje surtido de leche con con agua es que también cuando compro leche de la liconza si me llega a sobrar porque luego a veces no se acaban todas las los niños y como a mí me toca de martes a sábado pues luego por ejemplo el miércoles tengo leche pero me toca ya ir otra vez entonces ahí es donde aprovecho voy y ahí con la leche este preparo las gelatinas porque también la la caducidad de la leche liconza no dura tanto entonces pues hay que usarla en atoles o en gelatinas de éstas no me acuerdo cuántas compré pero miren ustedes ven aquí si compré varias ahora el mes pasado no les compré a mis niños cereal de éstos de azúcar pero ahora sí dije este mes y se los voy a comprar y traje este choco crispis de 750 gramos está bien caro está 79 y digo ay no está muy caro para lo que es pero pues a ellos les gusta y digo pues el mes pasado no les compré ahora este mes y les compro este me tiene que durar un mes aunque no es cierto eh me dura como una semana o 15 días porque ya que ven el cereal dicen yo quiero cereal yo quiero cereal y así están hasta que me canso y les digo ay ya agarren pero sí este también traje estas servituallas de la marca elite esta marca no la había probado pero me compré esta así como de rápido porque hoy como fue quincena este la horrera estaba bien lleno entonces no había ni para escoger ni tiempo porque te parabas a escoger y como que ya estorbabas porque ya pasaban con muchos carros que se juntaba mucha gente que alguien más quería escoger entonces me desesperé mucho y ya dije ay no ya agarro este ya que de hecho ni he visto cuánto costó ahorita les voy a poner el precio aquí en la pantalla y ya vamos a ver cuánto salió es de 180 hojas también traje estas tostadas que son horneadas traía ya las sanísimo pero estaban ya las traía pero cuando pasé a cajas ah no lo chequé en el verificador de precios porque estaba anunciada a 39 y este y en la tienda creo que está 37 38 y dije ay ya me la llevo de una vez por 2 pesos de esas veces queda flojera luego buscar precio no y ya la traía ya la traía y luego pasé al verificador y estaba 43 y dije no mejor si la dejo porque si ya es mucha la diferencia dije mejor la compro en la tienda y también quise probar estas de la marca misión viene también horneadas nada más lo que tiene esta es de que están más chiquitas pero digo ay para mis niños están perfectas de tamaño miren ya la tienda voy a comprar las otras las sanísimo para completarme el mes pero estas chiquitas también miren nada más vamos a esperar que sepan buenas y que les gusten a los niños es de la marca misión una oferta que encontré es este aceite del 123 ya iba yo por el vita porque ya ven que últimamente he encontrado precio en el vita que lo he comprado en 36 pesos y ahora lo vi en 39 y dije ay ya subió a 33 pesos dije pues ya ni modo lo agarro porque es el más barato que hay pero al lado estaba la oferta de este aceite 123 estaba 2 por 75 entonces dije ay si me conviene más y este y este es de litro miren entonces me traje dos promociones cuatro aceites que no me lo voy a acabar en el mes yo me a lo mucho así exagerando exagerando me gasto dos litros en un mes así ya viene exagerado dos litros entonces este si me va a durar dos meses a tal vez el próximo mes no compre aceite o compro uno nada más ahí para tener de reserva también este estaba en oferta creo que estaba a dos por 25 pesos si dos por 25 estaban estos y me traje tres promociones que son estas de aquí miren traje también esta crema que es de la marca santa clara esta la traje nada más para probarla a ver que tal sabe dice reducida en grasa quien sabe si le cambie tanto el sabor porque cuando les ponen reducida en grasa si cambia el sabor pero esperamos que no cambie tanto estaba en 33 pesos y me traje dos por acá de este lado también traje pan tostado miren que rica se ve esta ensalada pues ya ven que yo lo hice la otra vez en ensalada caprés y le puse así o si no un huevito con frijoles refritos o dulces también con yogur griego y alguna fruta y este igual les digo que también me tiene que durar un mes pero pues no no sé que diario lo comamos verdad lo mejor abrimos cada paquetito de este trae seis entonces para mí me viene perfecto porque es uno para cada quien miren por ejemplo una semana podemos cenar este a la otra semana este y a la otra semana este y una semana pues ya no nos alcanza también traje este té de manzanilla que trae 50 bolsitas este es el único té que les gusta a los niños por eso nada más compro de manzanilla si traigo té de limón té de cúrcuma o té de otro no les gusta únicamente me aceptan este otra promoción que vi es de este jabón del 1 2 3 nunca he comprado este vamos a ver qué tal sale dice que es como aroma lavanda y estaban a 2 por 55 o sea a 20 tantos pesos si son de un litro miren aquí está me traje dos promociones aquí está este este y este ah miren aquí viene este las otras dos pastas también traje estas galletitas que son bombitos porque se me antoja hacer como una crema en uno de estos días casi no la hago porque fíjense que a mis niños no les gustan las cremas como que no los acostumbre desde bien chiquititos a todo lo que me aceptan es porque los acostumbre de dos o tres años a comerlo pero si no los acostumbró a esa edad es bien difícil que me la acepten pero diga ahí lo voy a hacer nada más para mí para mi esposo ah creo que a santiago también le gusta creo pero si no es que luego digo ay a mí se me antoja pero digo ay voy a hacer y los niños no se la van a comer pero no así ahora voy a hacer nada más para para pues para los que quieran no y también traje este arroz este arroz si se me hace bien caro pero la verdad es que si me salió bien bonito ven que la otra vez encontré una oferta y lo compré y digo ay no si sale bien bien bonito mejor que cualquier otro que he usado y dije ay me lo voy a llevar me voy a dar un gustito esta vez en hacer en comprar este arroz aunque esté caro pero me va a salir siempre bien bonito es de un kilo y traje este pues dos dos bolsas de esta media crema yo la había regresado pero no sé por qué viene aquí bueno no sé si me la cobraron o no porque yo traía tres porque las vi anunciadas a 14 pesos y dije ay está bien barato está en buen precio yo me voy a llevar tres pero ya a la hora que me la pasaron estaba 18.50 pero en serio yo la revisé bien estaba la promoción de 14 incluso este pues ahí decía la fecha hasta creo hasta el 5 de mayo y no me respetaron el precio entonces dije le dije a la cajera ya me había pasado las tres y le dije no mejor cancelamelo y creo que si me lo había cancelado pero no sé por qué viene una o a lo mejor no me canceló dos y esta si me la si me la cobraron pero pues miren aquí ya traigo esta y pues esto es lo que compré les digo que todo esto cada producto siempre me tiene que durar un mes un mes en todo esto y fueron mil seiscientos miren aquí está el ticket de todo lo que me estuvieron cobrando miren cada cosa así y fueron mil seiscientos setenta y cinco cincuenta mil seiscientos setenta y cinco cincuenta como ven siento que si encontré algunas buenas ofertas ah miren les voy a enseñar esta bolsa porque acaba de venir mi hijo Fer bueno ya se fue este ahorita venía yo llegando a hacer la despensa vino mi hijo Fer con mi nuera Fátima a traerme esto este es epazote porque me dice mi hijo Fer el otro día me mandó un mensaje y me dice oye mamá no tienes epazote porque Fátima va a hacer unas enfrijoladas y no compro epazote y le digo no no tengo y luego creo que al otro día Fátima mandó al Fer a comprar epazote y que compró diez pesos diez pesos de epazote y luego me mandó un mensaje el Fer y me dice oye mamá no quieres epazote porque ya me regañaron de que compró diez pesos le digo ay pues si es que de ese se compra poquito pero pues él no sabe verdad y ya me trajo a mi epazote por si lo ocupaba y también este Fátima me trajo unos ajos que son estos les decía es que se acaba de ir mi esposo a trabajar y lo tuve que despedir bueno este dice que me trajo estos apenas se fue como no sé si se fueron unos creo dos semanas se fue a Oaxaca porque ella es de allá de Oaxaca de una comunidad de Oaxaca y trajo ajos y miren me trajo unos cuantos más bien muchos ya tenemos ajos para un buen tiempo estos vienen de allá de Oaxaca les digo que ella es de una comunidad de allá y pues si chicas miren esta es la despensa y fíjense no sé si vieron el video pasado donde compré despensa en el Walmart y en el 3B y miren ahí todavía tengo alguna ya la acomodé pero otra dije ay no ya la voy a echar ahí porque ya era bien tarde y este dije ya después la acomodo porque tengo que limpiar mi mueble este de aquí tengo que limpiarlo antes de acomodar todo entonces este pues si primero lo voy a limpiar y ya después vamos a estar acomodando aquí todo esto chicas bueno chicas y algo que yo les voy a platicar ahorita es de que miren por ejemplo aquí me estuvieron cobrando ay a ver si enfoca no creo que no ya lo traté de enfocar pero no enfoca es que yo pague de la despensa 1675.50 pero yo les voy a platicar algo ya saben que yo siempre busco el método de ahorrar siempre y este yo había visto un anuncio una publicación en que decían que si pagabas con tarjetas este de becas o de algo así que te da el gobierno por ejemplo en este caso ven que yo tengo la de mi beca para empezar de mis hijos que si pagabas con tarjetas de esas compras que hacías en el ahorrar te regresaban el 10% en un monedero electrónico algo que se llama cash yo nunca había escuchado eso de cash o no había puesto atención pero este yo vi un anuncio y dije ay pues si cash y luego cuando llegué a la ahorrera pues vi la lona así grandotota grandotota que decía paga con tu tarjeta de mi beca para empezar y te vamos a regresar el 10% entonces yo pregunté y me dijeron que si pagaba con tarjetas de esas me iban a regresar el 10% y pues yo llevaba mis tarjetas y estuve pagando todo con las tarjetas toda esta despensa que ustedes ven aquí la estuve pagando con la beca de los niños con la beca de mi beca para empezar y si me regresaron el 10% en un monedero que se llama cash ahí descargué la aplicación ahí en el ahorrera la descargué metí mis datos y ya le di este mi ticket a la cajera y ahí como que escaneó un código de barras y ya ahí en el monedero de cash dice que tengo 160 y tantos pesos pero aún no sé cómo usarlos espero en estos días estar investigando bien que es uso de cash y no les puedo decir porque yo no sé pero pues ya si estuve pagando todo esto con las becas y ya pues ya saben que yo muevo dinero para acá y dinero para allá y ya pues cosas que les vayan pidiendo a los niños hay que pagarlo en efectivo pero yo no me podía perder esta promoción de que me regalaran el 10% de mi compra y nada más por cambiar de un método de pago a otro yo sé que muchas me han dicho oye no que eso es para lo de los niños si está bien pero yo no me podía perder esta promoción y de todo modo yo voy a pagar lo que les pidan a los niños no es de que diga ya me gasté el dinero y si necesitan un lápiz pues no lo voy a comprar no crean que es así chicas yo siempre procuro pues tenerle las cosas a los niños de la escuela que si necesitan goma que si necesitan lápiz igual mi esposo siempre les está diciendo a ver que les falta a la escuela háganme una lista y ya siempre le tienen que entregar la lista a mi esposo de cosas que les hacen falta y bueno chicas también si ustedes yo sé que muchas me ven de aquí de la Ciudad de México también si tienen esa beca esa tarjeta de la beca pues no sé si ustedes puedan ir a comprar su despensa así y con el dinero en el efectivo compran los cuadernos o así nos hacemos luego un poquito de bolas pero con el fin de ahorrar un poco bueno chicas miren ya ahorita guardé ahí toda mi despensa porque les digo que me hace falta limpiar ese mueble pero ahorita no lo voy a hacer porque hoy es primero de mayo los niños no fueron a la escuela está el día como de flojerita y miren ya hice de comer hice un espagueti con pechuga empanizada y aquí ya están mis niños comiendo miren a veces así comemos aquí en mi cama y estamos viendo un video del Guzi eso es lo que nos gusta ver cuando estamos con los niños cuando estoy con los niños vemos este es que nos da mucha risa sus videos y aquí vamos a comer chicas bueno pues provechitos y ustedes también están comiendo bueno chicas pues ya estuve limpiando mi mueble pero ya no les pude grabar porque pues lo hice entre yo y los niños nos pusimos música y nos la pasamos bien padre entonces entre todos hicimos aquí la pues acomodar aquí toda esta despensa miren ahora si se ve bien llenita de todo igual acá metí un montón de galletas ya saben que aquí yo pongo todos los sobrantes miren y hay que cortarles lo de arriba para que quepa un poquito mejor y acá de este lado yo guardo mis salsas también miren ya se ve un poco llenito de salsas miren si se ve si se ve que acabamos de hacer la despensa y acá también estuve llenando este de galletas que ya estaba vacío la pasta también ya estaba vacía este también ya estaba vacío y este también ya estaba vacío entonces ahorita ya lo llenamos nada más me falta llenar el de lentejas pero no no he podido llenarlo bueno chicas y como ya terminamos de hacer la limpieza del mueble ya nos ganamos una galletita todos ya nos vamos a estar comiendo una galletita chicas muchas gracias por haberme acompañado en este video nos vemos en un próximo video chicas chicas Y ya está.